La Guacamaya TV Eres tú la lluvia y que deseo, recorriendo por todo tu cuerpo Quisiera gritarte que te quiero, que eres la ventana de mis sueños Eres tú la lluvia que deseo, recorriendo por todo tu cuerpo Eres tú mi bella rosa, la más bella del jardín Sigo siempre en Policín, tan cerca y lejos de mí Eres tú mi bella rosa, la más bella del jardín Sigo siempre en Policín, tan cerca y lejos de mí Quisiera tenerte y no te tengo Quisiera dormir entre tu pecho, acariciando Tu negro pelo y enredarlo entre mis dedos Quisiera tenerte y no te tengo Quisiera dormir entre tu pecho, acariciando Tu negro pelo y enredarlo entre mis dedos Quisiera dormir 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 entre mis dedos Inspirado en tus ojitos Quisiera dormir entre mis dedos Quisiera dormir entre mis dedos En los soles que enloquecen Quisiera dormir entre mis dedos 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 En los soles que enloquecen En los soles que enloquecen En los soles que enloquecen La Guacamaya TV La Guacamaya TV